Si tú tienes vinagre en tu casa, tienes la solución para ayudarte contra todo mal. Si no está llegando dinero a tu negocio o a tu hogar, tienes que limpiar con vinagre. Lo primero que vas a hacer es que vas a barrer el lugar de adentro hacia afuera. Procura que la basura o el polvo lo recojas en la parte externa y no vuelva a entrar al lugar. En una cubeta con agua vas a colocar un buen chorro de vinagre y una pizca de sal marina. Ya con la mezcla preparada vas a decir, activo el poder del vinagre y la sal, que su magia bloquee cualquier ataque en contra de mi hogar. Ahora vas a trapear con esta preparación de dentro hacia afuera también. El sobrante o lo que quede de esta preparación la vas a botar fuera de casa. Y para que llegue el dinero y se equilibre la energía, vas a colocar en cocción agua con buena cantidad de canela. Y vas a trapear tu casa o el lugar desde fuera hacia adentro, decretando, visualizando que llega todo a tu vida. Y si requieres un monto de dinero exacto, también lo vas a repetir mientras estás haciendo esta limpieza. Y sígueme para más rituales.